¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy estoy acompañada con mi amiga Sandy ¡Hola! Y bueno, ella también acá vive igual, aquí en Japón conmigo, también es peruana Y bueno, el día de hoy decidimos aprovechar, ya que ella me ha visitado, de vez en cuando viene a visitarme Así que hemos aprovechado hoy día en grabar Así que hoy les traemos un video sobre productos favoritos Pero solamente de rostro, porque en su canal de mi amiga van a ver los productos favoritos, pero de ojos Así que de aquí, apenas terminen de ver el video, se van al canal de mi amiga para que vayan a mirar las cosas que son favoritas, pero de los ojos Así que chicas, vamos a comenzar Bueno chicas, comenzamos Sandy ha traído algunas cosas, algunas cosas que se han olvidado, pero ella las va a mencionar Y van a pasar por pantallitas sobre el producto para que ustedes vean de qué producto se trata Así que bueno, yo comenzaría con mi base Aunque tengo dos bases que yo les recomendaría O sea, tengo de Huda Beauty, pero en la versión más económica tengo el de Lour Que también es una marca mexicana y que también, bueno, está para los dos bolsillos Si gustan a darse más gustitos, se pueden comprar a la de Huda Beauty Y la otra versión que es este, la de Lour Que las dos me gustan, aunque la de Lour siento un poquito de grasa nada más Pero igual, con un poquito de polvito se puede arreglar Así que no sé cuál es tu base favorita La mía es la NYX, esa de aquí El color no es mi color en sí, tengo que combinarla Pero me gusta mucho Cubre bien y sí dura bien Nunca la he probado, nunca la he probado Sí, no me llamó la atención Es bien ligera, bien ligera Pero sí dice que tiene buena cobertura Sí, sí, y parece agua Sí, ¿no? Sí he visto ese producto Ella, esta Sandy también tiene la piel grasosa Igual que yo Entonces para que ustedes vean, tal vez Porque, por ejemplo, yo soy más morena Ella es mucho más blanca Entonces para que ustedes vean Y tal vez les ayude, tal vez los tonos O se den una idea Y bueno, este de polvos Que a mí me gusta y que se los recomiendo Tengo tres El de YC, este de aquí Y el de Dermacol Que se está convirtiendo ahorita en mi favorito La verdad me gusta por el tipo de piel que tengo Y hace que me dure más el maquillaje Y se vuelva mate Y no me esté brillando la cara Y es lo que me gusta Lo uso solamente debajo de los ojos Nada más porque en toda la cara Si lo uso, pues tiene un poco de color Y este de acá me gusta Para utilizarlo en todo el rostro Y hace que matifique más el rostro Y quede con un mejor acabado Y pues me dura por más tiempo La verdad porque En verano No me dura mucho el maquillaje Pero en invierno si me dura más Ya que bueno Ya uno ya no está sudando Pues no Porque en verano Si es difícil mantener un maquillaje Completamente mate O seco En nuestro caso Que somos de pieles grasosas Sí El mío es en marca japonesa Que acá le hicimos Serrano O no sé cómo le digan O sea Serrano Es este de aquí Es un polvo bien ¿Cómo se puede decir? Es como un tono así este Bien clarito Clarito Es como un toquecito rosadito Rosadito Así como para Es como para pieles blancas Blancas Pero es bien finito Ya lo que me cuenta Que es bien finita el polvito Sí Eso es lo que me gusta Se parece al de Elf Eso es lo que le gusta Yo he usado el Elf Pero es difícil comprarla acá en Japón Sí O bien tienes que comprarla en mi página O alguien que lo venda Porque sale caro también Sale caro Sí porque es un producto económico Y acá te sale Muy caro Aparte que el envío Y todas esas cosas Sale caro Entonces Estaba buscando algo aquí en Japón Lo que también probé Que también me funcionó Yo lo utilizaba Para la parte de acá de abajo Utilizaba el El de ¿Cómo se llama esta marca? Pan Pan Gantón Pan Gantón Sí Esa también es buena Sí Esa también es buena Porque trae bastantes polvos claros Y como yo no soy ese tipo de piel Tondo súper claro Yo lo reemplazaba Para la parte de abajo de los ojos Que se le daba ese uso Pero sí son productos buenos Los productos japoneses también son buenos Pero lo único malo Es que no hay tantos tonos Como en otros lugares Sí Eso es lo malo Eso es lo malo Eso es lo único Porque yo pues Comprarme una base de esas Es bien difícil La única base que yo he encontrado Así similar a mi tono Podría decir Es la de Kate La Revlon También la Revlon Claro La Revlon Hay porque Es americana Y la puedes encontrar Claro Pero hay otra marca Que se llama Kate Esa de ahí La G La D y la G creo Son oscuras Pero la G es la más oscura ¿No? Y yo a veces tenía que comprarme Una más clara Y una de las más oscuras Y así como La combinaba Y me daba al tono Eso era cuando yo utilizaba Más productos de farmacia Aunque les debo Un momento Un video creo así Así que bueno Luego Este Un producto que me gusta mucho Muy aparte Del de Huda Beauty Porque yo la verdad No quiero hablar De marcas tan caras Tampoco Me gusta el de Gauche Este de acá Me lo mandó bellísima Este producto de acá Me gusta Es un primer Y lo que me gusta Es que hace Una fusión buena A la hora de aplicarte la base Y hace que te quede Un buen acabado La verdad A la hora que te vas a poner La base El polvo Y todo eso Te queda muy bien en la piel Y es lo que a mi me gusta O sea no O sea yo no tengo Los poros tan abiertos Que digamos Pero si me gusta Como deja el acabado A la hora de aplicar Este primer Y si ustedes lo consiguen Por ahí Pues sería bueno Chicas Porque a mi Si me ha funcionado Bastante Y bueno Como que te dice Que te hidrata Y te rejuvenece Te protege Muchas cosas Así que bueno Está recomendado este producto Bueno es mi favorito La mía es esta de aquí De Revlon ¿Y qué es eso? Es un primer Es un primer Es un primer Con un tonito rosadito Algo así Pero es líquido Es líquido Si mamá llamó la atención Eso Pero yo nunca Me ha traído A utilizar Y lo bueno Es que te controla Bien la grasa Y te hidrata Eso es lo que me gusta Pero eso es contra el sol O sea si hay bastante sol Ya como que te protege En realidad Claro Eso es lo bueno Que tiene el bloqueador Porque yo no me pico El bloqueador Me sale más grasa No tengo No tengo eso Por ejemplo acá Las japonés Se echan bloqueadores Pero yo no tengo Eso de echarme Porque me sale más grasa No sé por qué Porque yo creo que Creo que todas las chicas Creo que no se han echado Bloqueador Creo cuando se maquillan Y aquí en Japón Utilizan bastante Aquí en Japón Utilizan Mayormente las bases Las BB Cream Que hay aquí en Japón Tienen siempre Protección solar Todas tienen eso Y cuando yo las he visto Yo las he tocado Parecen agua Y yo digo A mí no me va a servir Yo digo ¿Cómo me la aplico? O sea debe ser un primer Como Sandy me dice Es un primer Que después te puedes aplicar La base Y eso te ayuda A que te proteja De los rayos del sol Ustedes saben Que eso también es Es delicado También es bueno Protegerse la piel Y la verdad Es cosa que no sabía Tampoco mucho Y a menos con mi amiga Que ella compra Más productos japoneses De esa manera Pues podemos informarnos Un poquito más del tema Y bueno Qué interesante Porque la verdad Yo no Que iba a pensar De ponerme bloqueador Con el maquillaje Y acá los japoneses Se utilizan Protección solar Y eso es bueno Y bueno Sandy Ahí me vas a decir Qué productos Son los que utiliza Sandy Para poder mostrarlos Aquí en la pantalla Bueno Yo dos productos Que me gusta De rubores Yo no soy de utilizar Rubores De tantas marcas Pero ustedes creo Que me han visto Utilizar estos dos Creo que bastante tiempo Y me gusta Este es de Lour Que se llama Terracota Es en un tono naranja Y el otro Me lo regalaron Que la verdad No sé qué marca es Es una marquita Económica Creo también Se llama Kiss Beauty Y son tonos naranjas Me gusta Porque yo soy morena Y la verdad Yo creo que Los naranjas Le caen muy bien A las morenas De los rubores Así que La verdad Que me gusta mucho Y siempre les he comentado La marca Lour Es muy bueno La verdad Que yo se los recomiendo Mucho ¿Tú rubores Que usas? Yo uso uno De City Color Que también es algo así De un color City Color Después Essence También me gusta Ah, Essence Sí Acá también venden Es muy raro Encontrarlo Pero sí hay Sí hay Es raro Es raro Pero sí hay Pero ¿Dónde lo has encontrado? En tiendas así De niñitas Que venden Ah, juveniles Sí, sí, sí Es que sí Es que Essence Es este De maquillaje juvenil ¿No? Ah, es que no, no, no Te lo juro que no había Es muy raro Encontrarla Hay que tener suerte Sí, porque a veces Ustedes cuando van acá A las tiendas Yo se los juro Que no me llaman la atención No me llaman la atención Mucho No, no, no Mucho Cuando yo veo algo Que me llaman la atención Tal vez lo compro Pero la verdad A veces digo A veces quiero comprarme Una sombra Y digo Pues no Es un color muy bajito No me va a gustar Porque ya como No está acostumbrada Al maquillaje Más fuerte Como yo que Hago un maquillaje Más dramático A mi que le gustan Más maquillajes así A los japoneses Que tienen colores Más neutros ¿No? Más suavecitos ¿No? Pero en cambio Pues yo la verdad No sé No suelo comprar Mucho sombras Este, japonesas En ese caso Pero a ti Sombras ¿Qué sombras Utilizas de acá? Y que te gustan De farmacia Canmake 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 Creo que fue mi maquillaje Cuando recién comencé Canmake Es buena marca Canmake es buena marca Creo que es la única marca Que tiene cosas más surtidas Que otras marcas de farmacia Y tiene bonito Antes tenía bonitos labiales Que ahora ya los han quitado Los han quitado Ahora se han salido Solamente como unos bálsamos Nada más Que te pinta penitas Nada más los labios Este, ha sacado rubor Ha sacado, perdón Este, iluminadores Correctores Este, iluminadores No sé Varias cosas De verdad que sí Está buena esa marca Para las chicas Que les gusta Maquillaje más suave Pero que sea bueno De verdad que sí Canmake es buena Buena marca Es buena Bueno, este corrector Chicas Utilizo este Y utilizo el de También Para ojos Para rostro Utilizo En el de El de Lour Que también es bueno Yo utilizo en el tono Latte Porque no es tan claro Y utilizo este Este corrector Que también me regalaron En México Que se llama Party Star Es bueno también Me gusta Porque a pesar Que no es una marca Conocida Es buena Porque me gusta A la hora de que yo Me aplico acá abajo En los ojos No se me corre Y eso es lo bueno De verdad que sí A mí productos así Que me duran Yo los voy a amar Creo siempre Productos que te duren Sí Es difícil A veces encontrar Productos Tienes que pasar Varias experiencias Con un producto Otro producto Para que te pueda Para que digas Ya con este me quedo Y ustedes creo que Me han visto Que con estos productos Son casi Ya van tiempito Que lo uso Y siempre he querido Hacer un video De favoritos Pero tratar De explicarles Cómo funciona Cómo es el otro Pero hay bases Que tú les puedes Sacar provecho Igual como ella Ella combina Sus bases También para que le dé El tono Y también se pone Polvos Igual yo también Utilizo polvos Pero polvos compactos Como que nano Mucho se usa A veces ya Ahora han salido Más polvos Translúcidos Que son los que ahora Están ayudando Muchísimo más Por lo que son Más ligeritos Y como que Sella mucho mejor La piel Creo que El polvo compacto Ya pasó de moda Creo que ya pasó de moda El polvo compacto En serio Porque yo antes Los únicos polvos compactos Que yo tenía antes Eran los de MAC Pero los de MAC Eran súper pesados Porque yo me ponía La base Y me ponía el polvo Y parecía que tenía Una máscara encima Porque parecía Que me iba a sacar Así el pellejo Y me iba a sacar Toda la base Es que de verdad Si se siente así Un poco pesada Bueno chicas Ahora Ya como lo último Este Sandy Va a comentar Sobre los corretores Que a ella le gustan ¿Tú utilizas productos? El de NYX Me gusta Que es del extranjero Que es un poquito Difícil encontrarlo aquí Y el de NYX ¿Cuál? ¿El de botellitas ¿Ese larguito? Ahora sí ¿Como de botellitas ¿Ese larguito? Larguito Ah ya 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 Sí 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 Ese me gusta Ese es el que De los corretores Eso de ahí ¿Dónde lo conseguía? Eso vendían antes En el Don Quijote ¿No? Pero ya después Lo sacaron Eso es lo malo Que acá Hubo un tiempo Nada más NYX En Don Quijote Y después ya Lo sacaron Y ya como que Pero va a volver El otro año Dice que va a volver Ojalá 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 Porque la verdad Sí es buena la marca Pero hay cosas Que sí son buenas Hay cosas que no me gustan Tampoco algunas de NYX Pero hay cosas que sí ¿No? De correctores Bueno sí He tenido creo De correctores Creo que sí Tengo que tantas cosas Ya me olvidé Es el problema De tener tantas cosas Porque te olvidas Ya no sabes cuál usar Y bueno chicas Eso sería todo La verdad que no queríamos Hacerlo largo Pero creo que se nos pasó Diez minutos Que no íbamos a hacerlo largo Según nosotras Pero bueno chicas Espero que les haya gustado Y les haya sido Un poquito de Me disculpan Que la cámara Se paró Se paró Y bueno chicas Como les digo Espero que les haya sido De mucha información Este video Que al menos Un poquito Para saber de los productos Ya que yo utiliza Productos diferentes A los míos Y es bueno saber ¿No? Que productos tal vez Podemos experimentar Para ver si nos funciona O no en cada tipo de piel Así que Sandy Muchísimas gracias Por haber venido Yo sé que Yo sé que vives lejos Ella vive lejos La verdad Pero muchísimas gracias De verdad Por haber venido Por haberme visitado Ya sé que de aquí No nos vamos a ver Un buen tiempo No nos vamos a ver Un buen tiempo De verdad Ya porque la otra semana Ya me voy Pero este Bueno la verdad Que le agradezco Muchísimo a Sandy Porque ella es muy buena Persona Y bueno Me ha sabido Ha sabido Demostrarlo Con muchas 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 cosas Muchos detalles La verdad Que te estima Mucho Sandy La verdad Que muchísimas gracias Por vernos Y también no se olviden Por favor De chequear El canal De Sandy Para que también Vean su La otra parte De los favoritos Que son solamente Ojos Así chicas Nos vemos Hasta el próximo video Y cuídense mucho Bye Bye Bye